¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos revisando este aparato que ven acá. Este aparato básicamente es una caja de moscas con algunas particularidades que vamos a discutir durante este vídeo. Yo ya la abrí, pero así es como viene. Es la Fully Mill Fly Patch. Hay en dos colores o tres, me parece, gris, como la ven acá. El color del fondo siempre es el mismo. Gris, rojo o azul. Viene afirmada a este cartón con esta marra plástica, pero esto es lo que les quería mostrar. ¿Por qué me lo compré? Bueno, hay varias alternativas en el mercado y la ventaja de un parche o Fly Patch como este, es que puedo almacenar las moscas para que sequen antes de guardarlas en la caja en la que las transporto. Entonces, una de las gracias es que viene descubierta y así, mientras estamos en nuestra jornada de pesca, el aire circula y seca las moscas. Lo otro importante para mí es que fuera o aceptara moscas secas, que este es el caso. Cuando son planas, usualmente las plumas se aplastan, a pesar de que últimamente he estado pescando con mucha mosca de culo de pato, que no tienen ese problema en general. Andaba buscando algo así. Hay uno similar a un precio similar. Esto anda por ahí por los 30 euros o 30 mil pesos chilenos. En Chile lo pueden conseguir seguramente en de pescamosca.cl. Acá en Europa, en casi todos lados, yo lo compré en un Rusuno. Pueden comprar directo desde Fulling Mill. Tiene magnetos en las esquinas, en las cuatro esquinas. Tiene magnetos fuertes. La otra ventaja que tiene es que aquí en la bisagra, cuando la dejo caer, mantiene cierto ángulo y no cae totalmente. Si se fijan, tiene aquí un sistema especial para que eso sea de esa manera. Acá está diseñado de esa manera. Lo otro es que además tiene goma eva alrededor de la cara frontal y este círculo de central además tiene un imán bastante fuerte. Y por otro lado tiene el punto de fijación que ya lo vamos a revisar. Pero aquí tiene unos orificios donde también la pueden usar. Si es que eres un usuario que usa landyard o colgadera de cuello, puedes fijarla también de esa forma. Y el sistema de fijación que viene por defecto es de alfiler, pero tiene la ventaja de que puede ser retirado. En el caso del CIF Designs es muy similar. Algunas versiones son caja metálica, otras son cajas plásticas. Esta es plástica, lo que la hace bastante liviano. Y lo que les quería mostrar es que yo voy a retirar, si se fijan, se desatornilla. Ya lo vamos a hacer. Y compré este velcro chino que viene con pegamento para ponerle pegamento ahí. ¿Por qué? ¿Por qué compré este parche? Porque yo estaba utilizando para secar mis moscas en mi chest pack esta billetera de ninfas. Sin embargo, está mal utilizada esta billetera de ninfas. Porque esta billetera, bueno, yo la utilizo para secar las ninfas. Las dejo ahí. Cuando llego a casa, la dejo en alguna superficie abierta, así seca. Es por debajo de Neoprene. Es de muy buena calidad. Es de la marca Arcai. Pero estas en realidad están pensadas para andar trayendo todo un set de ninfas como si fuera una caja. La ventaja es que es mucho más delgado que una caja. Está pensado específicamente para ninfas. Para moscas que no usan muerte de poncillo o rebaba. Y yo la usaba para secar. Entonces, la idea de esta solución, que como también estoy pescando mucho con mosca seca, esto ya no me vale. Las plumas quedan bastante aplastadas. Si se fijan el tamaño, es relativamente similar a un parche de estos Arcai. Ya vamos a ver la medida. Es un poco más ancho, obviamente, porque tiene este espacio para que circule el aire. Entonces, poniéndole velcro acá, yo puedo fijarla en esta parte de mi chestpack o en cualquier otra parte donde tenga velcro. Yo modifique este chestpack. Aquí también tiene velcro. En el otro lado del chestpack también lo tiene. Este es el Soldarini RCX Competition. Puedo dejar un link acá en la descripción si quieren ver un review. Lo comparé con otras soluciones. Vamos a ver qué tan fácil es remover esto para que sea cómodo poner el velcro. Y dejarlo operando adecuadamente. Mis dos tornilladores de precisión los dejé en Chile, pero es muy probable que este sí me valga. Voy a guardar los tornillos. Y la fijación. Me aceleró los dos tornillos. Esto se gira. Y sal. Así es como queda. Bastante bien pensado el sistema. Y ahora vamos a colocar el velcro. Vamos a medir. No creo que sea necesario colocar tanto velcro. Este velcro viene ya con pegamento. Ahí está. Listo. Se pega. Y tema solucionado. No hay mucho más que hablar. Salvo algunas características que no mencioné. Que son que si uno utiliza todas las ranuras para colocar moscas. Tiene una capacidad de aproximadamente 180 moscas. Utilizando más caras. Y además si se utiliza esta parte frontal para poner moscas. Pueden ser un poco más. Quiero mostrarles la fuerza magnética del central. Yo diría que es suficiente como para poner las moscas ahí. Si las seleccionamos de nuestra caja. Las dejamos ahí. Mientras liberamos nuestras manos para atarlas a nuestro terminal. Yo creo que sin problema. Puede ser que si uno salta caigan relativamente fácil. Yo creo que es solamente para dejarlas ahí mientras cambiamos las moscas. Mostrarles que ahí quedan bien. Y tienen la ventaja de que en estas ranuguitas voy a hacer un zoom digital. También se hace fácil colocar las moscas. Yo no sé si está pensado para eso. Pero me pareció interesante comentárselo. Lo que sí creo que deberían tener cuidado. Dado que me fijé al retirar esto. Que esto de acá por la parte de abajo es con goma. Está engomado con pegamento. Es probable que esto también esté con pegamento. Y si tiran muy fuerte o se rompe la goma eva. Esta es de alta densidad. O se termina saliendo. Es una observación que hago. A mí no me ha pasado. Pero dado lo que observé. Es algo que podría pasar. Y hay que tener cuidado. Antes de irnos. Las medidas son. 7 centímetros. Por 11 y medio. Y de ancho. Son aproximadamente. 2 y un pelín más. Eso era amigos. Si les gustó el video. Denle un like. Compártelo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos en una próxima oportunidad.